La librería Galignani se fundó hace 200 años en París, aunque la familia Galignani comenzó a imprimir libros ya hace 500 años en Italia. La familia Galignani fue una de las primeras en usar el sistema de prensa inventado por Gutenberg, ya que desde 1520 imprimían e incluso distribuían sus propios libros desde Venecia. De hecho, Galignani fue la primera librería inglesa en la Europa continental, para lo cual se hizo necesaria incluso la aprobación del mismísimo Napoleón Bonaparte. Crearon el Galignani's Messenger, que contaba con la contribución de importantes escritores y columnistas. A mitad del siglo XIX, la librería Galignani se estableció en su actual dirección de Rue de Rivoli. La familia Galignani sigue hoy en día a cargo de la librería, aunque el siglo XX les supuso varios cambios importantes. La imprenta cerró y el periódico se dejó de publicar. La clientela sigue siendo una exigente élite de lectores internacionales, cultivados y curiosos. Visitar esta librería supone una magnífica experiencia, y cuenta con un equipo culto y paciente siempre dispuesto a colaborar con el lector en la búsqueda de los libros más curiosos o desconocidos. La colección de libros de moda y decoración es francamente impresionante, referencia para muchos especialistas del sector. La fotografía, el cine, la historia y la pintura cuentan con un enorme elenco de publicaciones disponibles. De no encontrar algún libro concreto en sus maravillosas estanterías antiguas, se puede realizar un pedido incluso de libros que estén ya descatalogados. Los envíos se realizan a los cinco continentes. Su historia, su enorme colección de libros de arte, sus infinitos volúmenes angloamericanos y su capacidad de encontrar la más rara edición hacen de Galignani una librería única.